Búscalo más y tan nomás lo que es necesidad nomás y olvídate de la preocupación Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar, la naturaleza se lo da Búscalo más y tan nomás lo que es necesidad nomás y olvídate de la preocupación Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar, la naturaleza se lo da Búscalo más y tan nomás lo que es necesidad nomás y olvídate de la preocupación Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar, la naturaleza se lo da